El transporte que nosotros teníamos, se dañaba, nos daba por mitad del camino, a pedir bolas. Cuando llegó esta guagua nueva que nos la donó el presidente, fue un cambio de cielo a la tierra. Tengo muchos amigos que usan el transporte, sé que como yo se sienten satisfechos con el servicio que les están dando. El estudiante llega y se sienta como en casa porque sabe que tiene un transporte seguro. No está aventurando a ver a qué hora llega la guagua, si ya partió, cómo retorno a mi casa. Ha sido de gran utilidad puesto que yo soy de Arenoso, viajo hacia tomar el verano, de aquí a la capital. Yo me sentí súper bien cuando me lo dijeron, yo dije, en serio, 250 pesos, ida y vuelta, eso es magnífico. Para mí ha sido excelente. Con el dinero de los rabos compramos libros, comida, jugos. Está mejorando la calidad de vida de nosotros.